Buenos días a todos ustedes y hoy nosotros vamos a desarrollar una actividad pedagógica que se llama Vamos a invocarnos que en inglés se dice fail or correct muy bien esta actividad Vamos a invocarnos consiste justamente en dar a los estudiantes la oportunidad de seguir instrucciones, seguir un tiempo específico y pues se tiene que equivocar que se equivoque la idea es que podamos aprender algo a partir de esta experiencia para todos ustedes grabación espontáteo desde el Colegio Prioli Grabación Espontáteo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes, profesor, companienos! ¡Buen día! ¡Buen día! Profesor, compañeros, buen día. Nosotros vamos a presentar la Unidad 4 de la 2. Los objetivos de nuestra unidad son Talk about shopping, make purchases, talk about giving gifts, embarking. Muy bien. Repita los objetivos, por favor. Objetivo 1. The first one is talk about shopping. Muy bien. Hablar de hacer compras. Dos. Make purchases. Hacer compras. Tres. Talk about giving gifts. Hablar sobre dar regalos. Number four, bargain. Y el acto del regateo. Muy bien. Los vocabularios clave de nuestra computación. Las joyas. La bota. El regalo. Regatear. Cuanto cuestan. Barato. El mercado. El precio. Poder. Estar. Muy bien. The grammar topics in Spanish. Two examples. Los temas gramaticales de nuestra unidad son un menos uno. Stamp changing verbs. Verbos con cambio de raíz. Ejemplos. Ejemplos. Examples. Ejemplos. Uno. Pensar. Dos. Amorzar. Muy bien. Y uno de los indirectos objetivos. En español se dice pronombres de objeto indirecto. Ejemplos. Singular. Y plural. Muy bien. Está bien. Profesor. Con Juan Mieros. Buen día. Nosotros vamos a presentar la unidad cuatro. Y la tres. Los objetivos de nuestra. ¿Nuestra? ¿Nuestra? Unidad son. Pedir la comida. Pedir la cuenta. Hablar sobre comida. Decir dónde fuimos. Perfecto. Muy bien. Los vocabularios claramente. Los vocabularios claramente en nuestra. Libia. Son. Pedir. Dos. Salir. La cuenta por favor. Fueste. Alguno. Alguna. Ninguna. Uno. Ninguna. Juicera. El morcero. Penal. El morcero. Cuanto es. Muy bien. C. Los temas gramaticales de nuestra unidad son. Usando Gustavo para hablar sobre las cosas que nos gustan. Ejemplos. Me gusta comer. Te gusta bailar. Dos. Afirmative and negative words. Ejemplos. Alguien. Someone. Nadie. No one. Número tres. Changing verbs. E to I. Pido. Pedimos. Pides. Feliz. Muy bien. Para todos ustedes, grabaciones compacta. Profesor, compañeros, buen día. Buen día. Nosotros vamos a presentar el momento en cinco estapa dos. Los objetivos y nuestras unidades son. Say what people are doing. Persuade others. Describe their thoughts. Describe their thoughts and negative response. Er, sorry. Negotiable responsibilities. Los vocabularios. Los clave de nuestra unidad son deber. Tranquilamente. Cocina. Jolizo. Jolizo. Pasar. Y ahora. Abrir. Avir. Papa. Contato, fiesta, sorprender, sorpresa y silla. ¿Do I say hola? Yes, you do. Muy bien, grabaciones contacto. Hola, los objetivos de nuestra comunidad son Describe daily routine, talk about grooving, tell others to do something, and discuss daily chores. Keywords in the vocabulary. Acostar-se, to go to bed. Desped-desped-star-se, to wake up. Plenty-ar-se, to take a bath. Keogar-se, to wash oneself. Segar-se, to jar-se, to wash oneself. El shampoo, chan-quibu. La toala, tau, la boca, laf, el pie, full. Acer-a-hamma, to make a bed. Sin, los que hemos gramaticales, le nere stranita, son. Número uno, reflexive verbs. Ehen-plus, uno, lavar-se, dos, aca-tarse. Número dos, irregular or negative two commands. Ehen-plus, common art, common art, common art, common art, common art. Negative two commands. Ehen-plus, no bodies, no violence. Número cuatro, using correct pronoun placement. Ehen-plus, cruzado, no blood, or six. Mucho gusto. Mucho gusto. Ehen-plus, cruzado, no blood, or six. 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 Amén.